Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta décima tercera edición de la campaña Battlefield 3. Vamos a la emisión, Kaffarov. He dejado un poco de lado la grabación, puesto que he estado muy ocupado en la universidad. Y ya estamos terminando el semestre, así que de vuelta a las palancas. Hace como un mes que no juego. Veo que estos tubos se acercan a 100 metros de ese направлении. Corre, corre, corre. Vamos a ir a la patrulla. Nosotros deberíamos retirar hasta que nadie nos informe. Los vehículos, los vehículos. Podemos retirarla para llegar a la vía más rápido. Vamos a ir a la emisión. Nosotros deberíamos retirar hasta que nadie nos informe. Corte excedentes. No, 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 no. Lo voy a decir. Es bueno. Uno, dos, tres. ¿Por qué no te sé? Bien, lo voy a hacer. ¿Por qué no te esperes? Me esperes a sich y esther. A ser mi parte de las palancas. con chernos Vamos a seguir, si Todo bueno. Vamos, entramos al autito. La maquina fue una buena idea. ¡Vamos! Las últimas fotos muestran una gran desigualdad en la vila. Tenemos unos 30 minutos, puede ser incluso menos. Escucha, ¿y si vamos a ir a la vila? ¡Los océanos! ¡Tenidos! ¡No, no, no! ¡No pensamos en esto! ¡Vamos! 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 Estos culados tienen... ¡Telelela! ¡Uber! Llegan los americanos. Se acercan al valle de Gillan. Troya, todos aquí ahora. ¡Nos vamos! Señor, hay problemas con el espacio aéreo. ¡Estoy al tanto de la situación! ¡Haz lo que digo! ¡Muy bien! Él no se supone cómo estamos cerca. Todo el tiempo es un pataño. No tenemos ni idea de dónde estamos. ¿Kirill? ¿Pero? 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 ¿Qué os lo hacemos? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Es buena, terrible de escanear ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Señor, fuerzas enemigas confirmadas en las inmediaciones Vamos a esperar un poquito de tiempo No lo sabemos, pronto lo veremos Vamos... ¡Más tranquilo! Amén... 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 Economy... Amén... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 $800. Párenme más. $800. Párenme más. 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 Unidad del segundo, informe. Hay otras unidades en el ala frontal. Queda alguien ahí. ¡No te me gustan! ¡No vean la cara! ¡No nos toca! ¡No te voy a amar! ¡No me cortan! ¡No te lo matan! ¡No te lo matan! ¡Ahí estoy mal! ¡Cafaro! Vamos ¡Cafaro! ¡Cafaro! ¡Huy! ¡Cafaro! ¡Cafaro! ¡Vamos! 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 ¡Maladio, lanza, cohete! ¡Vamos! Informe. ¿Hay otras unidades en el ala frontal? ¿Queda alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh! ¡Jámonos! Coloca una ametralladora. No dejes que lleguen al helicóptero. ¿Pero, Fred? No, aún no. He oído que eran tres. Sorradas, no puede ser. ¿Cómo podrían hacer estos tres hombres? ¡Ah, no! ¡Apriené, espérate! ¡Dime! ¡Arriba, resta de aquí! ¡Apriené! ¡Apriené! ¡Adelante, People! ¡Apriené, saldó! si ustedes hacen esto ganan a un logro oh me ha matado el maricón, yo parece que ya lo tengo si yo ya lo tengo, ya lo saqué la vez pasa porque de puro burro y me puse a sacar logro entonces iba pasando de mision en mision ¿Dónde están? están arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he matado! ¡Suscríbete! 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 La última, a ver si no... No es que está aquí ¡Fuego culiao! ¡Fuego culiao! ¡Ahhh! 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 Coloca una ametralladora. No dejes que lleguen al helicóptero. ¿Los ves? No, aún no. He oído que eran tres. ¡Zorradas! No puede ser. ¿Cómo podrían hacer estos tres hombres? Sí. Relanacé de voz. ¡Débil! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solomon! ¡Solomon! ¡Solomon siempre está! ¡Soy lo que planea! ¡Sea donde van los maletines! ¡Hagamos un trato! Información a cambio de mi libertad Si me sueltas te lo contaré todo Te diré a dónde se dirige solo Morcelo que está haciendo y yo Por prostituto Vamos Bueno ya Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Golder y les digo Adiós hasta la próxima Chao chao